Música Tren Interurbano México Toluca, reporte semanal Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.6% Obras inducidas. Debido a la interferencia con la obra del tren, se realizó la reubicación de más de 11.000 metros de cable de fibra óptica, donde fue necesaria la instalación de 235 registros de concreto en la Avenida Las Torres. Viaducto 4, se deslizó la Autocimbra 3 para permitir el colado del penúltimo tramo de este viaducto. Tramo 2, 4.7 kilómetros, avance a la fecha 100%. Portales. Para la construcción de los portales, se movieron 200.000 metros cúbicos entre cortes y terraplenes. Se instalaron 2.000 anclas. Se revistieron 25.000 metros cuadrados con concreto lanzado y se colocaron 14.000 metros cúbicos de concreto en el reforzamiento de los taludes. Vía y catenaria. Avance a la fecha 43%. Cabina de pintura. Para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes, se construye la cabina de pintura. Actualmente lleva un avance del 27%. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Rampa de frenado. Como parte de las obras complementarias del proyecto, se construyó una rampa de frenado en el kilómetro 28 de la autopista México-Toluca. Frente 8. Segundo cruce de autopista. Se colocaron las seis traves faltantes para cerrar este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.7%. Estación Sinacantepec. Cuenta con estacionamiento y bahía de ascenso y descenso, escaleras eléctricas, andén de 200 metros de longitud, para recibir dos trenes de cinco carros cada uno. Avance de la estación, 97.6%. Vía y Catenaria. Se han instalado 27 kilómetros de vías y 23 kilómetros de catenaria en el tramo 1. Viaducto 2. Se cerró el viaducto con la colocación de las traves prefabricadas entre los apoyos 42 y 42A, con una longitud total de 4.7 kilómetros. Viaducto 4. Las columnas más altas del proyecto son de 70 metros y se encuentran a la altura del camino a Chalma. Estas columnas son más altas que el Monumento a la Revolución. Bitúnel. Se ensambló el segundo tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Frente 8. Segundo cruce de la autopista. Una vez montadas las traves, se procede con la instalación del diafragma que une las traves paralelas. Una vez terminado, se colocarán las tabletas, losa, banquetas y faldones. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en lado norte de la estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.8%. Material rodante. Los trenes cuentan con un sistema de conducción automático con tecnología innovadora, que lo convierte en un medio de transporte cómodo, ecológico, rápido y seguro. Todos los ejes de los trenes son motorizados con freno que regenera electricidad al frenar. Obras inducidas. Con las obras complementarias se ha mejorado la capacidad de desalojo de agua de lluvia, como en el caso de San Mateo Atenco, donde se construyeron 1.4 kilómetros de obras de conducción para mitigar los problemas de inundación en esta demarcación. Viaducto 2. El proceso constructivo especifica la colocación de prelosas y faldones que sirven de simbra para el colado de la losa de compresión sobre la que transitará el tren. Terracerías 2. Se continúa con la colocación de muros prefabricados para el confinamiento y la construcción de cunetas para el desalojo de agua pluvial. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Traslado de piezas. Todas las piezas prefabricadas para el Tramo 3 se elaboran en Texcoco y el traslado es coordinado con las autoridades de realidad exclusivamente en horario nocturno. Frente 8. Segundo cruce de autopista. La obra civil concluye con el colado de la losa de compresión. A partir de esta actividad, se entrega para la instalación de vía y catenaria. Terminal Observatorio. Se continúa con los trabajos de perforación y colado de pilas en el lado norte de la estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.9%. El Centro de Control y Operaciones del Tren es uno de los más avanzados y cuenta con monitoreo en tiempo real. Es el cerebro de todo el sistema ya que a través de este se vigilará la operación las 24 horas. La nave de taller está terminada para su equipamiento. Se instalaron los marcos de las estructuras para el torno rodero y la cabina de pintura. Viaducto 2. Se construyen los topes sísmicos para proteger la estructura del viaducto durante los temblores. Las actividades finales de la obra civil en los viaductos son la colocación de faldones y el colado de banquetas. Con el colado del claro 4242A, el viaducto ya tiene continuidad en 32.6 kilómetros desde Sinacantepec hasta las terracerías 3. Viaducto 4. Se continúa con la colocación del acero de refuerzo en el penúltimo claro de este viaducto, con lo que se cerrará el tramo 1. Vía e instalaciones en Bitúnel. Avance 43%. Bitúnel. Se cuelan las banquetas para el acopio de materiales de vía y se avanza en la colocación de anclajes para las ménsulas de instalaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Frente 2. Carretera Federal. Se inició el montaje de columnas prefabricadas. Estos trabajos solo se realizan de noche. Frente 21. Industria militar. Se reactivó el colado en sitio de columnas en zonas inaccesibles para elementos prefabricados. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99%. Talleres y cocheras. Se continúa con el habilitado e instalación de estructura de acero para el torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3. Se trabaja en el colado de la loza de soporte para la vía y se avanza en los rellenos del estribo donde inicia el viaducto 4. Viaducto 4. Se colocó el concreto en la primera fase del penúltimo claro del viaducto. Vía e instalaciones en bitúnel. Avance 43%. Bitúnel. Se instalan las ménsulas de soporte para instalaciones de señalización, telecomunicaciones y control. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Frente 2. Carretera Federal. Se colocaron seis columnas prefabricadas y un capitel en este frente. Obras complementarias. Se sustituyó el paso peatonal original en la zona de casetas por la interferencia con la obra del tren. Y se construyó una nueva estructura metálica con 63.43 metros de longitud, 6.50 metros de altura y 48 toneladas de peso. Pip la venta. Se concluyeron los colados de loza de rodamiento y parapetos del nuevo puente. Terminal Observatorio. Aquí se unen las líneas 1 y 12 del metro, así como la terminal de autobuses del poniente y paraderos de diversas rutas de transporte público. Es así que el tren interurbano México-Toluca dará servicio a más de 200.000 pasajeros diarios en mejores condiciones de movilidad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¡Gracias!